Hola Quineros, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a sacar la canción desde la oscura tiniebla del grupo sol y lluvia. Esta canción me la pidió Matías, Matías Winao, así es que un abrazo para ti Matías, has pedido buenos temas. Estoy trabajando también en El Cóndor Pasa, la versión de Los Calchaquis, ya me la saqué la canción, falta grabarla, así que luego la voy a estar subiendo, entre hoy día o mañana voy a estar subiendo la versión El Cóndor Pasa y el grupo Los Calchaquis, que me la pidió por ahí mi amigo Eduardo. Así que vamos con el tutorial de Desde la oscura tiniebla. La canción es una armonía, es una pura parte, se repite en la canción y es una armonía. Entonces vamos con la primera parte y la primera quena. La primera quena vendría siendo, lo voy a hacer en primera octava. Partimos en Do Eso. Solamente eso se hace. Pero se hace en segunda octava y ese sol que yo hice acá abajo se hace, o sea, se puede hacer una segunda octava con todo al aire, que suena un poco más limpio, mucho más limpio diría yo. Entonces, en segunda octava... Eso. Esa es la primera quena. Y la armonía, por otra parte, vendría siendo... Partimos en La Sol en segunda Sol Entonces De nuevo Y la A después Entonces sería Entonces sería Eso. Esas son las dos quenas de la canción Y se repiten durante toda la canción las dos en armonía. Así es que Amigo Matías Se me olvida tu nombre, Matías Espero que este tutorial te sirva mucho Practiquen harto La canción no es tan difícil Pero Hay que juntar esas armonías para que suene Para que suene mejor, para que suene más Más completo Así es que eso, amigos Un abrazo No olviden visitar la página TutorialesDeKena.com Que ahora se va a agregar una nueva Una nueva sección Que va a ser tutoriales Vamos a hacer tutoriales de ukelele También Que lo van a hacer por ahí Otros compañeros profesores Así es que Visiten la página Pueden pedir sus clases Reservar sus clases para Kenas Que ya hay varios interesados Y hay varios practicando el curso de Kena 2020 Así es que Los invitamos a participar de este curso De estas clases de Kenas Y también de ukelele y charango Que vamos a hacer En la próxima oportunidad Así que eso, amigos Que les vaya muy bien Vayan a Facebook Que estamos haciendo el video de la partida Acuérdense Y manden sus videos Un abrazo Y que les salga perfecto Gracias por ver el video de la partida